... Tiene la palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, Presidente. La verdad que he escuchado con mucha atención las palabras del señor Peña y parecería que estuvieran en otro país, al menos el que yo veo, digamos. Habla permanentemente de buenas noticias, inclusive algunas cuestiones que parecería que los que estamos aquí somos sonsos. 1.200 kilómetros en 15 meses de gestión es casi imposible realizarlo. Y también cuando habla del salario real. La verdad que el salario real, la ciudadanía, el pueblo ha perdido totalmente poder adquisitivo. Y han proliferado a la Argentina decididamente los merenderos. Usted, señor Peña, está defendiendo lo indefendible. Está viendo otro país del que estamos viendo los hombres de a pie, sobre todo de las provincias del interior. Cada día más familias metidas en sus cabezas, en los tachos de basura. Y esto es terrible, y usted habló permanentemente, como está, en campaña de buenas noticias. Y además, a robarse, señor Peña, la posibilidad que la Argentina se empiece a hablar desde que usted llegó al gobierno del presidente Macri. La verdad que es una actitud totalmente de soberbia impensada. O sea, a lo mejor usted lo suscribe, diría que usted es un soberbio. Pero pienso que no. Por eso, quiero ser preciso con algunas preguntas. Nos preocupa la historia y el presente de los intitutos de vivienda de las provincias, sobre todo el NEA, que tienden a desaparecer. Y se han quitado la mayoría de los programas necesarios para garantizar el derecho constitucional de la persona de la vivienda. Y además, quiero preguntarle, ¿cuál ha sido el nivel de recuperos? El nivel de inversión realizado específicamente en obra, directamente o por intermedio de crédito, y la variación del déficit habitacional de acuerdo a las cifras del INDEC y a lo que surge de lo dictaminado por el Consejo Nacional de Vivienda. También, quiero que usted me confirme lo que le voy a preguntar. El Ministerio del Interior ha planteado a los gobernadores la posibilidad de eliminar los registros de contratistas de obras públicas que tienen todas las provincias y que todas adhieran al registro nacional. Desde el Ministerio del Interior también se han realizado giros directos a los municipios, sin dar intervención a las administraciones provinciales, en clarabilización de lo establecido de la ley 24.464. Pregunto si esto es así o no. Bueno, para terminar y no abusar de mi tiempo, mire, muchas preguntas de la anterior intervención suya aquí no fueron contestadas. Más de una de ellas hasta con una sorna a lo que recibimos los diputados y diputadas por lo menos del Frente para la Victoria. Y además, le digo a usted y a su gobierno, reflexione, hay mayor pobreza. Lo que usted dice de que el empleo se recuperó es mentira. Hay miles y miles de personas que han perdido el empleo hoy en la República Argentina y ustedes no lo están viendo, lamentablemente. Gracias, señor diputado. Bueno, termino, presidente. Discúlpeme, dos segundos. Por eso, también quiero defender en nombre de este bloque la transparencia. Usted no es el único transparente jefe de gabinete. Este bloque tiene hombres y mujeres transparentes que lo podemos demostrar todos los días en otros pueblos, saliendo a comprar a la canicería en el boliche de la esquina. Es un arrogante que permanentemente usted esté acusando a este bloque y personalmente, dejando un interrogante de la transparencia. La verdad que lo escuché con mucha atención, pero me cansó cuando habló 5 o 10 veces de transparencia. Usted cree que usted es el único transparente de la República Argentina. Hay miles y miles de argentinos en este bloque que también lo somos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.